Cantón La Achadura se prepara para sus fiestas patronales en honor a San Antonio Abad, para lo cual no podían faltar las ventas que ya están disponibles para los visitantes. Encargados de ellas nos comentan acerca de lo que ofrecen en estas fiestas patronales. Ya tenemos varios días vendiendo tostadas, todo lo que es la golosina, papitas, tostadas, cualquier cosita de la golosina. ¿Cuántos días van a estar instaladas? Aquí la fiesta termina hasta el 18, pero quedamos unos días más después de la fiesta. ¿De qué hora ya están disponibles a la fiesta? Ya de las 4 en adelante ya se ponen a vender. Estamos ofreciendo tostadas de plátano, de yuca, enrollados de yuca y elotes locos, papitas y churros españoles y estrellitas. ¿La invitación para que la gente sea presente y comience a visitar ya el campo? Sí, que se puedan venir a disfrutar esta fiesta de aquí, de la Achadura, a disfrutar con sus hijos y todos en familia. Estamos ofreciéndoles coco rallado, gatitos, de ojos volados que les dicen que de adientes, de todas clases más bien dicho, hay varios sabores. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí establecidos? Como el 16 por ahí, más o menos. Al pasar la fiesta pues, es todo. ¿Los precios de los dulces, desde cuándo? Los precios hay de variedad. ¿Desde cuándo más o menos? ¿De cuánto comienzan? ¿De 50 centavos, 50 dólares? El más barato es de 3 por la cora, 3, 35, 2 cora, 1,25 y así, 2 por el dólar, 2 por el dólar cabal. ¿La invitación que le quiere hacer a la gente del municipio para que comience a hacer presencia y visita? Para que vengan a comprar los dulcitos, por aquí los estamos esperando con todo gusto, ¿verdad? A la hora y en todo, pues estamos... También, no podían faltar las ruedas, que también están disponibles para chicos y grandes. Y sus encargados nos comentan acerca de los precios y de su estadía en el lugar. Bueno, estamos instalados desde hace como 4 días. El precio para estas chicas son 3 coras, para el trampolín 2 coras, para esto 2 coras, para acá ya 2 coras. Bueno, ya va a venir el barco y otra más. La invitación está hecha para todos los habitantes de San Francisco Menéndez, para que se acerquen y disfruten sanamente con toda su familia. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.